Bueno, hoy tenemos en línea a Roberto Kachanowski, que es economista, amigo de la casa. Hola, Roberto, Nico Yacoy, en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué decís de bueno? Muy bien, muy bien. Y acá queriéndote escuchar un poco para ver si ponemos en su lugar lo que dijo Guzmán y la situación en la que estamos, porque me hace mucho ruido. ¿Cómo va a gestionar este hombre un acuerdo exitoso con el Fondo Monetario después de decir lo que dice? Yo creo que no tiene ya ningún tipo de capacidad de gestión al frente del Ministerio de Economía. Ok. O fíjate que cuando dice que está reuniendo con el Fondo, le salzan enseguida y le dicen que no. Que comentaba que, dice que lo de la Cámpora, cuando no salió a bailar. O sea, yo estoy donde va con la línea de explotación. No controla los precios que decir este Leti, no controla nada al hombre. Entonces ya está, optó por decirle lo que quieren escuchar y que explote todo. ¿Y quién se puede sentar hoy en el Fondo Monetario de Economía con prestigio, con transectorio y con credibilidad, teniendo que esperar la bendición de la Cámpora y de Cristina Kirchner para cada medida que tenés que tomar y de un despichado totalmente como es el Lorde Fernández? Ah, Cacha, pero ¿en qué punto que estás dando ahí? Ese es el gran tema. Porque hay como mucho que está ahí como esperando con la carpeta, me van a llamar, es el momento. No, no podés picarnos, ¿cierto? En este contexto no te dejan hacer nada. No, es que no solo no te dejan, sino que no podés, porque no son creíbles. Claro, de verdad. Lo primero que necesitas es respaldo político, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, para poder hacer algo como Ministro de Economía. Pero además de respaldo político, necesitas que el tipo que esté al frente de la política tenga credibilidad y se dé respaldo. Sí, totalmente. Porque te pudo dar, a ver, de la Roma pudo dar respaldo a Cavallo, pero Cavallo, de la Roma no tenía respaldo político. Claro. Entonces, Cavallo con Menem pudo avanzar porque tenía, ¿te guste o no? No entro en debate si te guste o no, Cavallo, Menem y Cavallo, ¿no? Pero lo cierto es que Cavallo pudo avanzar porque tenía respaldo político de un presidente que lideraba la cosa. Ese otro no puede llegar ni a la esquina, solo ocupado con él de nuevo a Cavallo. Cavallo con de la Roma no pudo llegar ni a la esquina. Sí, sí. Es decir, que en definitiva es un gran problema político el que tenemos. En definitiva es un gran problema. El problema económico es un emergente del problema político. Claro. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Yo te diría que, vamos a ver de esa forma, que no tenés ninguna chance de resolver el problema económico si no lográs una combinación de buena, un buen programa económico. De la regulación, de cambio monetario, de la reforma del Estado, de la reforma impositiva, integración de la economía argentina al mundo, reforma laboral, en fin. Tenés que hacer un listado de 6 y 7 cosas. Eso tenés que verlo. Después tenés que tener un muy buen equipo de comunicación en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tiene que ser un tipo que sea un profesor. Vos fíjate que cuando en la época de Macri se sentaba Nicolás Bujón y hablaba, y hablaba para nosotros, para los economistas. Claro. Porque podían decir, el déficit fiscal primario va a ser de 3,5, el producto de un uso, no sé. Y después converge al 1, al 0, que es yo, y el primario, no sé qué historia. Mite a por otra, no mite y dice, ¿de qué me está hablando este hombre? Sí, sí. Vos tenés que hablarle a la gente común para que entienda la situación que recibiste, qué vas a hacer para resolver los problemas y cómo va a ser ese tránsito, aproximadamente. Pero además hay una cosa importante ahí desde la teoría de la comunicación. Tiene que ser verdad lo que comuniquen. Porque ellos creen que buenos expertos en comunicación son grandes mentirosos que relatan totalmente desconectados de la realidad. Eso ya no soluciona nada. Cuando me dices, ellos, ¿quiénes? No, no, digo, el kirchnerismo tiene esto en su gen, ¿cierto? La buena comunicación es mentir. El corto pego, mirá como encuadro lo lindo que te digo. Lo confrontás con la realidad y no tiene nada que ver. Claro, entonces, finalmente, viste, llega un punto donde, si bien tendrás un mujer duro que te va a apoyar, cuando hay buena parte de la población que se cansa. Sí, sí, eso sí. ¿Quién fue el que dijo, se puede engañar al pueblo un tiempo, pero no se puede engañar todo el tiempo a atrapar al pueblo, no? Sí, sí, sí. Sí, acá es lo mismo. No sé, yo te diría que la Argentina va a ser una crisis económica de magnitudes insospechadas, difícil de evitar ya, creo que lo que hay que trabajar y concentrarse ahora es en cómo recuperar la Argentina. Ok, y a ver si termino de entender, ¿vamos hacia eso sin capacidad de gestión política? Claro, vamos a hacer una triple crisis, digamos. Una crisis económica al estilo Rodigazo, una crisis económica, además, al estilo fin del plan Primavera del año 1988, desenlace en enero de 1989, en menor intensidad, tal vez con una onda expansiva diferente, con menos control social y encima con un presidente débil. Ok, ok. Un gobierno débil. Sí, y una perspectiva de dos años así. Digamos, la verdad, no sería nada descartable que tengan que anticipar las cosas. Sí, bueno, sí, bueno, pero... A ver, no hay que asustar. No, y no hay que temer, eso está en la Constitución. Estoy con vos, y no hay que temerlo, porque eso también fetichista de ahora hay que terminar, y dos años, nos van a hacer perder dos años a los argentinos, en un hecatombe. Sí, ¿sabés lo que va a hacer transitar dos años de esta agonía? Por eso. Y solo para el capricho de... Pero, insisto, eso tiene que ser una decisión del presidente, si quiere ir, no se quiere ir. Sí, 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 totalmente. En fin, y después, Cristina quiere asumir este envío, o prefiere no agarrarlo, y después la asamblea tiene que elegir a un legislador o a un gobernador para que tiene que decidir en la asamblea si termina el mandato, o si se llama a elecciones anticipadas, porque viste que puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero es una cosa institucional, es el camino para eso. ¿Qué imaginás que tiene que hacer la oposición, para no complicar la cosa económica? ¿Eventualmente prestarse a cualquier acuerdo, o al contrario, poner un límite, ser un ancla a la realidad, aunque implique decir no? ¿Cómo lo ves ahí? ¿La tiene difícil? Si yo fui de posiciones, me diría, mire, en el lugar donde debatieron los temas, es en el Congreso, andaron para acá, y me daban que le tienen entonces, y vemos. Pero no me digas que yo vaya a solucionarte los problemas que borras, y si es que no hay una exclusión. No, porque tenemos gran parte de la oposición, calla, que es como muy amiga, que entonces, bueno, un gran acuerdo de, no, ni siquiera un acuerdo, imposición de precios, una ley del tipo, la manteca puede salir 3 pesos, te la votan. Eso, no debería picar en esas cosas la oposición, tampoco. Pero obvio, la ley del Quilene, la ley de Góndola, un montón de ganjadas. Sí, sí, sí. Eso es lo que noten la oposición, es, no sé que yo hablé con mucha gente de la oposición, y me ha llamado, un voto, y es muy difícil sentarse y poderse hablar durante una seguida con un tipo sobre cómo resolver los problemas. Mirá. Están en la rosca todo el tiempo. Es rosca, 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 sí. Vos habrás hablado con eso también, viven de la rosca, no saben hacer otra cosa. Sí. Entonces acá lo que necesitan es que se dejen de jorobar y que tomen conciencia que va a haber que formar una masa crítica importante en lo que es medita, que tenga un plan económico consistente, con gente seria, con economistas, un grupo de economistas, con transectoria, con un plan económico consistente, con qué es lo que requiere la Argentina para salir adelante, lo mínimo que estoy diciendo, lo mínimo. Sí, 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 sí. Y bueno, esperar a ver qué hace el gobierno, ellos mucho más que eso no pueden hacer. A eso viene a sentarse con masa, a ver cómo regla el problema. No, querido, traeme vos, decime qué querés decir, yo te digo si está bien o está mal. Claro, si sí o si no. No, si te resuelvas los problemas y vos vas a guardar. Totalmente, esa es la línea, clarísimo. Cacha, sé que tenés ahí otra entrevista, así que te dejo preparar tranquilo. Te mando una vez y no ingresé porque se va a vos. No, a vos para atender, que estás lleno de cosas. Abrazo grandote, que tengas lindo día. Es Roberto Kachanosky, economista.